¿Qué rollo amigos? De YouTube acá, MonsterDroid y estamos en un nuevo video más de Minecraft Poke Edition Y en esta ocasión les vengo a traer lo que es un addon bastante épico creado por mi amigo Wartave Que le quedó increíble ya que es, pues, un lobo, un lobo bastante útil Que es el lobo del end, como están viendo por aquí Básicamente este addon transforma al lobo normal en un lobo, pues, negro Pero ven para acá, no te vayas, no te vayas amigo, ven Vamos a domesticarlo, se domestica como un lobo normal Ven a mí, ven a mí, quiéreme, no me quieres Lo chido de este es cuando lo domestican y ataca También los puede atacar a ustedes, de hecho, como un lobo normal, si es que lo golpean antes de domesticarlo Y lo que hace cuando se enoja es épico, pero no se está dejando Ven para acá amigo, ahí está, ya me quiere, ven, 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 ven Y empieza a disparar proyectiles en las partículas Empieza a disparar proyectiles del shulker Y miren lo que pasa O sea, lo mismo que cuando un shulker te ataca, pero directamente con el lobo Y pues, cualquier enemigo o cosa extraña que no le guste Le va a empezar a disparar esos proyectiles Y lo va a matar Aquí en el aire ya lo agarró Y de todos modos, aunque no, pues, no lo maten los proyectiles Posiblemente lo va a matar la caída Porque, pues, ya está muy alto De hecho, son 25 segundos de efecto de levitación Como la poción que les traje hace unos días Y, Dios mío, ese creeper Es que le dio más y más y más En cualquier momento ese creeper va a caer y se va a destazar Vean esto, sigue por allá Amigo, te emocionaste un poco Miren, miren Oye, ¿y este aldeano Trunks? No lo había visto No sabía que estaba en mi textura ¡Hola, trunks! Pero bueno, el creeper ¿Qué pasó con el creeper? ¿Ya cayó? Ya ni vi si cayó el creeper O sea, literal, se fue volando hacia la nada el creeper O sea, lo hizo levitar hasta el infinito Pero bueno, este lobo, como les digo, es bastante útil Porque los va a defender de lo que sea que sea agresivo Miren, allá empieza a dispararle aquí al slime Lo ahuyenta, lo ahuyenta, le dispara Y se nos va Se nos va, se lo lleva el viento Y pues, ¿cómo se instala? Es muy sencillo, siempre les explico en todos los videos De hecho, posiblemente ya Creo que ya lo deben de saberlo explicado Como en unos 15 videos seguidos ya Tienen que ir a la página Descargar los archivos Los abren con Sfile Explorer Después que lo abren con Sfile Explorer Van al editor de mundos Van al lapicito Le dan un paquete de recursos Paquete de comportamientos En ambos lo encienden Y pues, ya van a poder entrar a jugar Si no saben de qué hablo Dejaré los tutoriales en la descripción Igual también ya es un tutorial dedicado Pues, al tema de los addons Y bueno, este slime se salvó ¿Ah, no? Bueno, no se salvó, pero sí Pero mira, se dividió Y ahorita voy a empezar a lanzar a volar A todos los que están por acá, vean Los saca volando Créanme que son las mascotas más épicas Y útiles en Minecraft Porque te salva de un buen apuro Viene un zombie a matarte ¡Pum! Lo saca volando Y se lo lleva al viento Y pues, sí gente Eso sería todo por este video Está increíble este nuevo lobo Para Minecraft Y la verdad es uno de los mobs Más divertidos Porque casi ninguno usa El proyectil de Shulker, ¿saben? O sea, de hecho ninguno De los que les he traído Dispara proyectiles de Shulker Así que creo que este sería El primero que lo hace Y pues, me gustó mucho Porque pues, es un arma letal Vean eso Es un arma bastante letal Lenta Pero letal En el dado caso Por ejemplo Que atacara al Wither Creo que con el Wither No sé si se pueda A ustedes ya les tocará Experimentar con eso Porque no quiero destruir mi mapa Este Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y... Me cuentan que tal Les fue con el Wither y el lobo Un abrazo gigante Y bye Y como lo prometí Desde luego Acá están los saludos En el video de hoy En el canal que fue este De mi textura MonsterCraft Que por fin ya estaba Para 0.17 Y pues, oh Estuve muy emocionado Porque esa textura me encanta De hecho ya no voy a dejar De usarla Por siempre Para siempre La amo Así que bueno Saludos a MonsterEnergy LOL Tocayo Saludos a AlexPVP Saludos a MortalGamer Saludos a KevinGarciaMendoza Saludos a JairoGamer Saludos a TopMinecraft Saludos a VíctorLuna Saludos a Antroniox y Monster Saludos a PatSaga Saludos también al TíoTortu Saludos a AndySa Saludos a ShuiCrafter Saludos a MetalSGM93 Mira aquí Shui dice que me ama Gracias Yo también los amo a ustedes Saludos a AlbertoDrew213 Saludos a DarkoMagic Magictico Dark Está medio raro el nombre Saludos a DarkoIrisDer Saludos a Facundo Morales Saludos a Luca Orquera Saludos a Xavidad O Xavilol Que bueno Los desea a todos Feliz Navidad Feliz Navidad también Saludos a Kevin Yair Santiago Saludos a It's WheelsDroid Saludos a Edgar Ruiz Saludos a VerCover Saludos a Gamer01234Armies Y por último Saludos a IRTMC Y pues bueno Creo que sea todo por estos saludos Que en realidad Les digo que esta textura Me encantó Les recomiendo que Pues vean ese video Si no lo han visto Para quien sea fan del canal Hay gente que posiblemente No le guste Pero esta textura Tiene todo 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 De mi vida Así como que Caricaturas Todo Todo Esta textura Es yo Básicamente Toda mi personalidad Está en la textura Y me encanta Y nos vemos en el siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Bye